Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Francia 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos el próximo domingo 24 de julio se disputará el Gran Premio de Francia de la actual temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos será donde ha sido desde el año 2018 hasta ahora en el circuit Paul Ricard, precisamente en Le Castellet. Y bueno, y además quiero decirles que, bueno, como todos sabemos el Gran Premio de Francia ha sido el Gran Premio de Fórmula 1 que más circuitos estuvieron como su sede oficial. Y bueno, recordemos que ya en otros circuitos que también disputaron el Gran Premio de Francia fueron los desaparecidos Reims Goods, el Rue Lesertes, precisamente, así como también el circuito de Magnicours, el circuito de Dijon y también este, el de Paul Ricard, entre otros. Bueno, también decirles que para este próximo Gran Premio de Francia vuelvo a apostar por el actual monarca de la Fórmula 1, me refiero al neerlandés Max Verstappen, para que siga en su camino de obtener su segundo título. Y bueno, así que espero que no le vaya tan mal en esta carrera como ya le ha ido mal en Gran Bretaña y en Austria, precisamente. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao.